Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo Vete, si no te atreves a volar Entonces Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Si no te atreves a soñar Ya no más Entonces vete